Hola a todos, sean bienvenidos a este podcast de un juego llamado Bokurano de Bokken III. Bokurano de Bokken III es la tercera entrega de una saga de juegos japoneses desarrollados por un programador japonés, Yukio Nozawa es su nombre, y es un juego de acción 2D con elementos RPG. Tiene 25 etapas, un tutorial, más de 50 armas para coleccionar y usar, muchos objetos para descubrir y coleccionar también. Y cada etapa está dividida en 4 subniveles, una tienda, y cada una de ellas tiene un jefe. El juego es con historia, originalmente estaba en japonés pero fue traducido del inglés, y pues así lo mostraremos en este vídeo. Pretendo mostrar la instalación del juego porque puede ser un poco confusa, porque el instalador está en japonés, pero es muy básico a la vez. También pretendo mostrar cómo pegar el diccionario que lo traduce al inglés. Y nada, y pretendo mostrar lo más básico, los comandos básicos, lo que se debe saber para poder jugar a gusto Bokurano de Bokken III. Como ya dije, Bokurano de Bokken III es la tercera entrega de la saga Bokurano. Es el último de la trilogía y es el que da la conclusión final de toda la historia de la trilogía Bokurano. Ahora, sin más, voy a empezar a mostrar cómo instalar el juego y a continuación cómo pegar la otra opción para que funcione correctamente. Vamos a activar el editor de pantalla para empezar. Vale, vamos a disminuirle la velocidad. Ahí está bien. Y un poco de volumen, ya está. Vamos a la carpeta donde tenga el archivo de Bokurano de Bokken III. Este es el archivo que tendrán al descargar el archivo que se encuentra en el enlace de la descripción de este vídeo. Es un .zip y tienen que descomprimirlo, dando aplicaciones y bajando hasta extraer aquí X. Porque si le dan en extraer todo, se va a extraer todo en la carpeta de descargas o donde lo hayan instalado. Vale, ya ha descomprimido y ahora vamos a abrir la carpeta, que es esta, ahora sí. Entramos aquí. Y aquí tenemos dos archivos, dic.dat, dic.date y nn3c2.exe. Este es el instalador y es lo primero que vamos a instalar para poder jugar Bokurano de Bokken. Vamos a dar enter y nos va a pedir permiso de administrador. Ahí está. Le damos que sí. Vale, pues aquí estamos en el instalador de Bokurano de Bokken III. Está en japonés como pudimos ver, aunque tiene algo en inglés que dice ruta de instalación. Pero bueno, aquí no hay que poner mucho cuidado a nada de esto. Solo hay que dar dos veces tabulador y dar enter. Entonces, este botón no hay que darle porque este botón es para cambiar la ubicación donde se va a instalar el juego. Y este es el de instalar. Si vuelven a dar tabulador, este es de cancelar. Entonces, si vuelven a dar después de esto, vuelven a caer en la ruta del archivo de instalación. Entonces, como referencia, el botón de instalar es el que está después del botón que dice B. Botón A más B. Sí. Entonces, es este y le damos enter. Y ahí está instalando. No tarda mucho porque Bokurano de Bokken no es muy pesado en general. Y bueno, esperamos aquí. Y ya se ha instalado, así es de fácil. Bueno, ahora vamos a... Lo que vamos a hacer ahora es... Vamos a hacer es pegar el DIC.Date para que... Este DIC.Date es la traducción, claramente. Pero vamos a pegarlo en su lugar correspondiente para que pueda aplicarse la traducción al inglés correctamente. Lo copiamos con CTRL-C. Y ahora vamos a ir a la raíz de nuestro ordenador. Vamos a ir al disco C. Que es la raíz. Y aquí vamos a ir con la N a la carpeta que diga Nyanchan Games. Entramos aquí. Y aquí se van a instalar todos los juegos que hayas instalado de este desarrollador. Yo tengo tres que son los tres Bokuras. Este. Esa es la segunda... La segunda... El segundo juego. Y este que dice... Ese archivo con tantos símbolos desconocidos es el Bokurano de Boken III. Lo que sugiero hacer yo siempre es renombrarlo con F2 y... Y ponen su texto ahí, ¿no? Yo pongo Bokurano. Y ahí está. Bokurano de Boken III le he puesto. Y ya está ya. Damos Enter para abrir la carpeta. Vale. Y acá ya estamos en... La carpeta del juego en general. Tenemos seis archivos y... Aquí es donde debemos pegar la... El DIC.DATE. De la traducción. Damos CTRL V nada más. Solo CTRL V. Y ahí se pega. Ya con este proceso ya tendríamos instalado... Bueno. No instalado, no. Tendríamos instalado y pegada la traducción para Bokurano de Boken III al inglés, ¿no? Play.exe 5.7. Ahora, para ejecutar el juego tendríamos que ir a... A este archivo que se llama play.exe. Y damos Enter, claramente, ¿no? Ahí vamos. ¿Qué? Gracias, diálogo. Si pegan el diccionario este, el DIC.DATE, les va a salir este mensaje en inglés. Pero lo que ha ocurrido es que yo tengo un diccionario de NVDA, para los que usan NVDA. Y lo he traducido al español. Es un diccionario personal por ahora, que solo lo uso para mí y para algunos cuantos. Y por eso el idioma está en español. Bueno, el juego ahora está en español. Por eso me dice esto de... Gracias, diálogo. El diccionario de traducción se ha importado correctamente al juego. Disfruta de Bokurano de Boken III. Aceptad voto. Esto. Si no... En su caso, les va a salir en inglés, claramente. Pero bueno, en nuestro caso lo vamos a jugar en español, porque yo tengo el diccionario de NVDA, ¿no? Vamos a dar Enter ahora. Actualizando diccionarios de traducción. Y ahí se están actualizando los diccionarios, que es la otra opción que tenemos, ¿no? Bueno, aquí esperamos un momento que se actualice esto, que tarda por ahí. Bueno, ya está. Bueno, pues aquí hay que hacerle caso y es obligatoriamente... Es obligatorio hacer esto, entonces damos... Pues aceptar, ¿no? Ahí se está actualizando de nuevo. Actualización completada. Y bueno, ya se actualizó. Gracias por descargar Bokurano de Boken III. Y bueno, acá ya estamos en el juego en general. Como les decía, si no tuviesen la traducción esta del diccionario de novedad, todos saldrían en inglés y tendrían que usar el traductor. Podemos usar Translate o InstaTranslate a preferencia de cada uno, ¿no? Gracias por descargar Bokurano de Boken III. Ahora dice, gracias por descargar Bokurano de Boken III. Vamos a empezar con los comandos básicos. Cuando hay texto, no importa que sea historia o este tipo de texto que nos está saliendo ahora mismo, con las flechas arriba, abajo, izquierda, derecha, podemos volver a repetir el texto. También con la tecla Control y con la tecla Espacio. O sea que tienes una gran posibilidad de teclas para volver a repetir un texto que ya se haya dicho de historia, ¿no? Como Control, Espacio y las flechas de cursor. Y vamos a dar Enter aquí. Para avanzar entre diálogos o historias con Enter, como es usual. Este mensaje es un texto que se obtiene automáticamente del servidor al iniciar el juego y proporciona el aviso más reciente como información de actualizaciones. Vale. Es como un mensaje de bienvenida y que nos informa esto, ¿no? Si hay un mensaje nuevo, se le notificará en el momento de que hablas este software y aparecerá un mensaje como este. Siendo así, permanezca atento. Vale, permanecemos atento. Finalmente, que empiece el juego. Que empiece el juego. 2013-10-06-12-244. Bueno, esto es la fecha, pero hace mucho tiempo fue esto, ¿no? Hace ya casi nueve años, hombre. Muchísimo. Damos Enter y... Ahora nos pide actualizar. Le diremos que sí. Actualizar. Le vamos a actualizar. En estos menúes se desplaza con flecha arriba y abajo. Y se interactúa con Enter. Vale, vamos a darle en actualizar. Y ahí se está actualizando. Vale, esto de diálogo no sé qué, significa que ya la actualización ya está completa. Así que vamos a dar Enter nada más y... Debería abrirse el juego en unos momentos. Y ahí está. Este es el logo de Bukurano. Así que lo vamos a dejar pasar. Es muy corto, ¿no? Dura mucho. Y ahí empieza. Vale, está... Un sonido de lluvia y relámpagos. Muy bien. Ya estamos en el menú principal. Se llama Nuestra Gran Aventura Tercera. El logo solitario. En realidad, si es el título, no solo Bukurano de Buken III. Es Bukurano de Buken III y luego Solitario. Vamos a cerrar esta carpeta. Ahí estamos. Bukurano de Buken III. Y bueno, vamos a empezar a explicar los menúes. Aunque, ciertamente, este juego suele explicar sus menúes por sí propio. Por sí mismo, ¿eh? Pero vamos a hacerlo como una cuestión de costumbre, ¿no? Nos desplazamos con flecha arriba y abajo y con Enter seleccionamos. Bueno, esto es para crear nueva partida, como lo dice. Esto es cuando ya tenemos una partida y le vamos a dar aquí cuando tengamos una partida más avanzada. Esto, pues, se explica por sí mismo y vamos a darle. Y dice que no hay actualizaciones. Entonces, pues, nada. Preferencias. Esto es lo más interesante del menú, podría decirse. Que es lo que más tendremos profundidad hoy, ¿no? Y salir, que, pues, es para cerrar el programa. Vamos a Preferencias y a ver qué hay allí. Uy. Ahí está. Vale, esto es para cambiar el volumen de la música de fondo, como lo dice. Si damos Enter aquí. Bueno, ahí lo dice por sí mismo. Así que vamos a ver para que se vea como una demostración. Ahí lo estamos bajando. Lo bajamos todo con flecha abajo. Vale, cuando suena este sonido, es que ya no se puede bajar más el volumen. Cero. Cero. Y damos flecha derecha. Cero. Y nos dice cero. Vamos a subirlo todo a ver. Subimos, subimos. Vamos a subirlo todo. Subimos. Y esto es que ya llegó al tope. Tres mil. Y dice que es tres mil el volumen. Vamos a dejarlo en dos mil. Dos mil quinientos setenta. En dos mil me gusta. Dos mil doscientos cuarenta. Dos mil ochenta. Dos mil cuarenta. Dos mil cuarenta. Dos mil veinte. Dos mil. Eso sí, una cosa. Para configurar este volumen hay que tener un poco de pedo si quieren ponerlo en un número con ceros. Por ejemplo, yo que sé. Bueno, por ejemplo, mil quinientos, dos mil y así. Mil ochocientos. Porque es bastante difícil porque es muy sensible. No es como un valor que va predefinido, ¿sabes? Es como lo más que puedas darle, tipo si das un segundo, se va a mover como veinte posiciones arriba del volumen, ¿sabes? Es un poco sensible esto de cambiar el volumen en Bokurana de Bokken. Damos a enter y se guarda el volumen. Volumen de sonido del ambiente, valor actual, dos mil. Esto es para los ambientes de sonido como los ambientes de los bosques, las minas y los océanos. Creo que así está bien. Esto de salida de voz es lo del lector de pantalla. Vamos a dar enter aquí. Nos dice que está en detección automática. Es decir que si yo cambio a, por ejemplo, ahora estoy usando como lector de pantalla de novedad. Pero si cambio a JOS, esto me lo detectará automáticamente y me seguirá leyendo con JOS porque lo detecta. Pero vamos a dar enter para ver las opciones de aquí. Bueno, esto lo explica por sí mismo. Lo que hace es que esto, cada vez que haya texto, lo que hace es enviar el contenido del portapapeles. Y bueno, esto se usa mucho, bueno, no se usa mucho ya porque se usaba más en los antiguos juegos japoneses que no tenían soporte para NDA, por ejemplo. Y entonces lo que hace es que con un complemento que lee el portapapeles, cuando se actualiza el portapapeles, entonces cuando el juego enviaba un texto, el complemento lo que hacía era al detectar nuevo texto en el portapapeles, lo leía. Y era como si estuviese enviando directamente texto al lector de pantalla, pero en realidad no. Bueno, esto es PSTalker. Esta es la que yo tengo. Suelo dejarla aquí, no sé por qué. NDA barra J-A-W-S. Envía cadenas de texto directamente a J-A-W-S barra N-W-D-A. Bueno, esto es específicamente para N-W-D-A barra J-O-S, ¿no? Yo voy a dejarlo en... SAPI-5. Envía cadenas de texto directamente a SAPI-5. Bueno, esto es SAPI-5 para los que quieran usarlo, aunque bueno, no me gusta el SAPI-5 personalmente en Bucurano porque es muy lento. Entonces vamos a dejarlo en automático. En el desección automática, detecta automáticamente el mejor método. Ahí está. Seleccione un mes preferencias, volumen de la... volumen de sonida de bot, método actual, desección automática, buscar actualizaciones al ejecutar el juego, configuración actual, activado. Esto es un pequeño ajuste que si lo activas, siempre cuando abras el juego, va a buscar actualizaciones en el sitio web de Yuki Onozawa. Si lo desactivas, pues no hará esto y tendrás que siempre estar comprobando desde la opción desde el menú principal. Yo la dejo así. Tipo de control para moverse, configuración actual. Teclas de flecha para correr, barra, mantener presionado la tecla control para caminar. Vale, esto. Esto, esto se puso más que todo... Bueno, esto está para los que están acostumbrados al juego anterior, Bucurano de Bokken II. Que en Bucurano de Bokken II tú corrías pulsando control más flecha más las flechas de cursor, ¿no? Pero ahora en Bucurano de Bokken III tú corres nada más presionando las flechas y caminas presionando control más las flechas. Entonces, con esta opción tú puedes cambiar esto, ¿no? Yo prefiero dejarlo... Teclas de flecha para correr, barra, mantener presionado la tecla control para caminar. Esta, o sea, por defecto. Referencias, volumen de la música de fondo. Porque no me siento muy cómodo presionando control para correr y... Bueno, así estoy más cómodo y me parece más fácil. Tipo de salida de registros de combate, configuración actual, desactivado. Tipo de salida de registros de combate, configuración actual, desactivado. Vale, esto. Salida de registros de combate. Esto lo que hace básicamente es que si lo tienes activado, hay un registro de combate en el juego. Que después lo vamos a ver. Este registro de combate lo que hace es en una lista informarte quién te ha atacado, a qué has atacado y si has cambiado de mapa o no. Bueno, si lo tienes activado esta opción, lo que hará es que siempre va a guardar esto aunque cambies de etapa, ¿sabes? Pero si no lo activas, en cada etapa se reseteará esto. Yo prefiero dejarlo así porque luego llega a ser un momento muy abrumador tener tanta información allí, pero así está bien. Pero eso es a la opción del jugador, claramente, ¿no? Vale, esto es una opción, bueno. Una opción que puedes configurar cuántos elementos o cuántas posiciones en un menú te desplazas al pulsar página arriba o abajo. Yo lo tengo configurado en 5, pero por defecto vienen... Bueno, por defecto vienen 20, pero lo vamos a dejar en 5 porque usualmente un menú no suele tener 20 elementos, ¿no? Entonces vamos a dejarlo en 5. Dejamos en 5. Una cosa, para desplazarse al inicio o al final de un menú, entre menúes, es con inicio y fin. Lo máximo es 200 y lo mínimo es 1. En 5 está bien. Aquí lo dejamos, ya está. Esto es para seleccionar el idioma. Vamos a entrar para ver. Automático esto, pues, es seleccionar el idioma automáticamente, aunque no sé realmente qué hace. Japonés, pues, el idioma original del juego, el original. Bueno, esto... Es inglés, porque el diccionario de NVDA está basado en la traducción del inglés. Entonces, por eso dice esto. Vamos a seleccionarlo aquí. Sí, cuando quieres cambiar de idioma, siempre tienes que reiniciar el juego, pero en este caso vamos a seguir con el mismo idioma, así que no es necesario reiniciar el juego. Y guardar preferencias. Le damos aquí para guardar todo. Vale. Por último, vamos a ver esto. Aquí tenemos 10 ranuras, o sea, que podemos tener 10 partidas por juego. Es decir... Solo tenemos 10 ranuras donde podemos guardar 10 archivos de datos, es decir, partidas, ¿no? Ahora todas están vacías, pero en un momento las vamos a llenar una de ellas. Entonces, para cerrar un menú es con escape. Es la forma rápida, o buscando la opción de cerrar menú, que suele estar abajo o arriba. Ahora vamos a darle el nuevo juego. Y, bueno, una cosa que se me olvidó explicar es que en los menúes, si das espacio... Nuevo juego. Crea un nuevo archivo de datos e inicia el juego. Repite la opción. Así que está muy bien para, si no escuchas este vídeo, tienes que dar flecha arriba y abajo para volver a la opción, ¿sab? Nuevo juego. Crea un nuevo archivo de datos e inicia el juego. Ahí está. Damos Enter. Bienvenido a nuestra gran aventura tercera. Vale. Este juego es la secuela de nuestra gran aventura segunda. Vale. Sí, es cierto. Primero, elija una ranura para guardar su partida en ella. Una vez seleccionado, sus datos se guardarán automáticamente en la ranura especificada. Vale. Elija un espacio para guardar su partida. 1, 2. Vamos a seleccionar la 1. 1, 2. No, la 2. Vamos a seleccionar la 2. A continuación, decida su nombre de jugador. En la siguiente pantalla, se mostrará un cuadro de texto. Ingrese su nombre de jugador allí, luego presione la tecla tabulador. Vale. Bocurando del book en tercero. Edición en blanco. Escribimos nuestro nombre. En este caso, me voy a llamar Kai. Kai, ya está. Y vamos a ver tabulador para confirmar el nombre. El nombre de jugador es Kai. ¿Esto es correcto? Bocurando del book en tercero. Bo. Sí. Sí, es correcto. Ahí se guardan los datos. Los datos. Bueno, ahí lo dices. Se han creado los nuevos datos. Se han creado los nuevos datos. Ahí está. La configuración del juego se ha completado. Ahora comenzará el juego. Y bueno, ahora se nos juega hermosa música del menú principal. La configuración del juego se ha completado. Ahora comenzará el juego. Vamos a enter para continuar. Esta es la secuela de la serie en nuestra gran aventura. ¿Quieres recapitular la historia anterior? Si no has jugado los juegos anteriores, te ayudará a comprender el mundo del juego. Vale. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Estas son dos opciones que tenemos. No quiero recapitular. Quiero jugar. No quiero recapitular. Quiero jugar. Quiero recapitular y conocer la historia. Quiero recapitular y conocer la historia. Vale. En este caso no vamos a conocer la historia. Pero vamos a pasar directamente al juego. Bueno. Vamos a dar enter aquí. No quiero recapitular. Quiero jugar. Datos de cae. Tiempo total de juego. 0 horas 0 minuezos 55 segundos. Selección de etapa. Abre el menú de selección de etapa. Minuezos. Qué locura. No sé por qué dice eso. Pero bueno. Acá estamos en la pantalla principal. Y aquí tenemos muchas opciones para conocerlas. Tenemos la primera que es... Selección de etapa. Abre el menú de selección de etapa. Selección de etapa. Abre el menú de selección de etapa. Esto es para ir directamente a jugar ya la historia. Pero por ahora no. Estado. Muestra el estado del jugador. Esto como lo dice es el estado. Vamos a entrar aquí. Estado. Todo el estado. Vale. Salud. Somos los estados. Salud. 100 barra 100. Somos los estados. Salud. 100 barra 100. 100.00% restante. Vale. Esta es la salud. Nos dice que tenemos 100 de 100. Resistencia. 100 barra 100. 100.00% restante. Tenemos 100 de resistencia. Escudo. Datos de cae. Estado. Muestra. Estado. Se ve sin culpa. Salud. Resistencia. Escudo. No hay ninguno equipado. Escudo. No hay ninguno equipado. Vale. No tenemos ningún escudo. Nivel 1. Experiencia. 0. 0 necesaria para el siguiente nivel. Estamos en el nivel 1 y necesitamos 0 experiencia para el siguiente nivel. Puntos asignables. 0. Puntos asignables. Esto es para ir mejorando las estadísticas. Por ejemplo resistencia, defensa, salud, ataque. Que eso lo iremos viendo más adelante. Ataque. 0. El ataque. Tenemos ataque 0. Defensa. 0. Defensa 0. Tecnología 0. Tecnología 0. Tecnología 0. Resistencia 100. Resistencia 100. Ubicación 0. La ubicación 0. 0. Esta ubicación es como las coordenadas en las que nos encontramos del escenario. Ahora dice 0-0 porque no estamos en ningún escenario así que está bien. Modo de juego. Normal. El modo de juego. Normal. Presión de enter o escape para cerrar. Y aquí. Damos enter. Datos de cae. Tiempo total de juego. 0 horas 2 minutos por estado. Muestra el estado del jugador. Vale. Objetos. Estado. Selector. Estad. Objetos. Abre la lista de objetos que tienes hasta el momento. Estad. Mueve objetos. Abre la lista de objetos que tienes hasta el momento. Objetos. Abre la lista de objetos que tienes hasta el momento. Vale. Bukuruna de Boken tiene tres tipos de objetos, los coleccionables, los objetos normales y los tácticos, los coleccionables son usualmente llaves, contraseñas y objetos basura, los objetos normales suelen ser objetos que te curan, o sea objetos de curación y los tácticos suelen ser objetos que te hacen dar una habilidad extra por cierto tiempo, por ejemplo bebidas de velocidad, bebidas de poder, entre otras y están los escudos que son para equiparte y poder defenderte Estos son los que decía, los tácticos Ahora no abrimos nada porque no tenemos nada No tenemos nada No hay nada Y tenemos las armas, que ahora tampoco tenemos ninguna, pero bueno Con el tiempo iremos consiguiendo Tampoco tenemos escudos ni armaduras Administrar datos, aquí es para cambiar la información que guardamos, por ejemplo cambiar la ranura, cambiar el nombre de usuario y registrar este usuario en internet para guardar las partidas Eso lo veremos después Si esto tiene apoyo lo veremos más tarde después en un próximo vídeo Estas son las mismas preferencias que el menú principal Y salir, que es para salir definitivamente del juego Le damos que no Vale Ahora vamos a Vamos a continuar Dando aquí En selección de etapa Damos enter Y aquí se abren las etapas Ahora solo tenemos la etapa de tutorial porque Vas a ir desbloqueando Bueno, voy a ir desbloqueando las etapas a medida que voy avanzando en la historia Y las voy completando todas, claramente Ahora tenemos que completar el tutorial obligatoriamente Así que lo vamos a hacer Para este vídeo de prueba Damos enter aquí en tutorial Bienvenido a Bokurano Daivoken 3 Vale Antes de comenzar tu aventura Familiaricemos con el funcionamiento básico del juego De acuerdo Incluso si ha jugado al juego anterior Bokurano Daivoken 2 Se recomienda un repaso ya que algunos controles han cambiado desde entonces Vale No hay nada difícil en esto Simplemente siga mis instrucciones y no tendrá problemas para recordar los controles que tendrá que usar Si Ahora comenzará el tutorial Buena suerte Muy bien Seleccione un nivel 0 y 1 Vamos a dar un paseo Y estos son los subniveles que decía yo Este es el 0 y 1 Que se llama Vamos a dar un paseo Y es así básicamente Vamos a A hacer lo que dice el desarrollador Y a pasar el tutorial Bienvenido al tutorial Damos enter ahí Y ya acá está Bienvenido al tutorial Damos espacio para volver a leer eso Bienvenido al tutorial Bienvenido al tutorial En esta etapa aprenderemos las acciones que se requerirán para jugar este juego Vale, vamos a enter Primero comenzaremos con los conceptos básicos del juego Vale Mantenga presionadas las teclas de flecha izquierda y derecha para moverse Mientras presiones cada una de las teclas puedes correr en la dirección correspondiente Vale, vamos a intentarlo Eh, perdón Vale, vamos a intentarlo Vuelves a la derecha Vale Eh, una pequeña pausa aquí Si Alguno seleccionó que para correr era control más flecha Más flechas Pues tienes que hacerlo de esta moda, ¿no? De esta forma, perdón Eh, yo como no seleccioné que se corriera con control Así que lo voy a hacer únicamente con flecha derecha Presionándola Ahí estoy corriendo Y esto es caminar con control, mira Camina muy lento, así que no me vale la pena mucho Y aquí está De forma predeterminada Mantener presionadas las teclas de flecha te hace correr Presionar las flechas más las teclas de control presionadas te hará caminar lentamente Ah, ok Es lo que yo explicaba Aquí lo dice Oh, bueno Es la única ventaja que tiene el caminar despacio Que Cuando tienes muy poca resistencia Pues puede ser una opción para recuperar Más ligero tu resistencia Vaya Vale, son cuatro Te elevas cuatro gachillas en el aire Vale Vamos a hacer lo que dice Aquí está la pared Así suena Y damos flecha arriba para saltar Y flecha derecha Y así saltamos esa pared Ahora estamos por encima de ella Nos encontramos a otra Y damos flecha arriba para saltar Y flecha derecha Y ahí está Lo mismo Flecha arriba y flecha derecha Arriba y derecha Flecha arriba Derecha Flecha arriba y derecha Vale Esto es una cosa de Que sucede en todos los juegos Ahí caemos Ese sonido es cuando cae Ese YouTube Y ahora escuchamos con un eco Si estás corriendo y se acerca a una caída Puedes escuchar el eco de tus pasos Ajá Ahí lo dice El eco se puede escuchar cuando hay un amigo a menos de ocho pasos frente a ti Vale Sigue corriendo y descubre cómo funcionan los ecos Ah, por cierto Hay un río debajo de ti Intenta saltar a él Vale Ahora lo haremos Pero mira Este es el eco que suena A la derecha va a sonar Doble mis pasos Eso significa que hay una caída Así que está muy bien para localizarlo Y ahí nos caemos Ahí nos caemos Y ahí caemos al río Ese es el río Este es el río Acá hay un gatito Vale Una tecla que voy a explicar Que el tutorial lo explica también Pero voy a hacerlo ahora yo Es la tecla D Que es para Ver qué objetos Y enemigos tenemos En este escenario Claramente Damos la D Nos dice Gato en 91 Cuando das la D Siempre te va a poner En el objeto más cercano a ti Así que está muy bien Para cuando estés luchando Con enemigos Pero tenemos un gato Un río limpio en 70-0 Y nos dice que hay 12 objetos Y estamos en la posición 94-1 Que son las coordenadas El río está en las coordenadas 70-0 El gato en 91 Y las muestras en 100-0 Vale Cerramos este menú con entero escape Y aquí está el gatito 91-1 Ahora vamos a saltar de nuevo Porque aquí hay una pared Y aquí estamos en 117-0 ¿Cómo veo la coordenada en la que estoy? Es con la Q Entonces vamos un poco ahora a la izquierda Esto es opcional Pero yo quiero las nueces Así que las voy a coger Y podemos coger los objetos del suelo con enter Ahí los estamos cogiendo A ver Ya no hay nueces Mira Ya no hay más nueces en este menú Y dice que ya solo hay dos objetos El río que no se puede coger Y El gato que no se puede interactuar con él Bueno De hecho en el río sí que puedes hacer algo A ver Vamos a intentar subir Bueno ya no podemos subir Ya Ya Nos jodimos Nos jodimos Vamos a continuar con el tutorial Si un objeto se encuentra arriba o abajo El volumen del objeto se reduce De acuerdo Esto es muy cierto Es por eso que el sonido del río aumentó gradualmente Ajá De esa manera puede imaginar Cómo se colocan los objetos y cómo se mueves Es decir Entre más cerca estés Más grave se escucha Y entre más lejos Más agudo Bueno Más agudo Con más volumen Estos son solo conceptos básicos del juego Ahora puede continuar con el siguiente tutorial Vale Por cierto Me gusta el gato sentado cerca del río ¿No es lindo? Eh Bueno Es normal No me gustan los gatos Seleccione una etapa Tutorial Acá seleccionamos la etapa Que es el tutorial Tutorial Es la única que tenemos Seleccione un nivel 0-1 Vamos a dar un paseo 0-2 Juguemos a la pelota 0-2 Juguemos a la pelota Aunque es posible que esté acostumbrado a esto en la aventura anterior Me gustaría enseñarle cómo usar la tecla intro Ok La tecla intro se usa para abrir puertas Recoger artículos o usar equipos en el campo de juego Bueno ahí lo dice él Lo está diciendo todo él Primero Intente abrir la puerta que se encuentra a la derecha Podrás escuchar el sonido de la puerta Vale Alternativamente puede verificar dónde están los objetos Presionando la tecla de esto Abre una lista de todos los objetos en el campo de juego actual Es lo que he dicho antes Para comprobar dónde estás Pulsa la tecla Q También lo he dicho Vale Vamos a Información de objetos Puerta 29-0 Dice que hay una puerta en 29-0 Y estamos en 15-0 Vamos a ella Damos enter para abrirla Y aquí estamos Abriéndola Y entrando Ahí está abriéndose Es bien lenta esta puerta Estás en un centro comercial Oh mira cambió la música Estás en un centro comercial Vamos a jugar con pelotas aquí Ok No te preocupes por los otros visitantes Esto es un juego Bueno Pero por favor Utilice el ascensor antes de empezar Yo no me había preocupado Pero bueno Acércate a él Presiona enter para activarlo Vale Vamos a ver dónde está el elevador Información de objetos Ascensor en 50-0 Está en 50-0 Y 4-0 Estamos en 4-0 Así que estamos un poco lejos Pero bueno Ahí vamos 27-0 Esto que suena así es el ascensor Así que vamos a dar enter 48-0 En 50-0 Ahí está Dimos enter y ya Sonó el sonido Y la música se fue Ahí está subiendo el ascensor Supuestamente Vamos Vamos Sube, sube Ahí se están abriendo las puertas Creo Y llegamos Bienvenido al segundo piso Gracias Vale Esto es un poco infantil Pero bueno Supongo que Supongo que jugar con pelotas Está bien La pelota será de vuelta En la dirección en la que estás mirando Ah Registro de combate Presiona el héroe Presionamos D Y Dice pelota Pelota en 50-30 Aquí está la pelota Vamos a dar enter sobre ella Oh Se nos pasó Ahí le pegamos Y ahora seguimos con la D Dice ya ahora pelota Dice pelota rodando rápido Así que eso significa Que le pegamos Y el sonidito esto El sonidito este Excelente Pues dice que Lo hicimos bien Vale Aquí vienen Ahí le pegamos Ahí me acercó a las pelotas Para pegarle más rápido Ahí le pegué un montón Ahí le pegué como a 4 pero A 2 ahora Y creo que termine Impresionante Vale Sigue así Ok gracias Te daré algunas de las pelotas Eh Innecesario pero bueno Seleccione una etapa Tutorial Vale Continuamos ahora con la etapa Eh bueno Con el nivel 0-3 Seleccione un nivel 0-1 0-3 Seamos acrobáticos Seamos acrobáticos Este nivel me gusta Bueno Aprendamos a saltar y atacar Vale Puedes esquivar los ataques enemigos Mientras saltas Trata de evitar las patinetas Que vienen de la derecha Trata de evitar las patinetas Que vienen Vale Saltas con flecha arriba Y Bueno Estas son las patinetas Saltamos Y suena así cuando la pasamos Información de objetos Patineta en 70-0 Está en 70-0 La patineta 114-0 118-0 Bueno Aquí he de hacer una recomendación Si se sienten Un poco Indispuestos A dar muchos saltos Deberían quedarse En la posición 118-0 Porque lo que va a pasar Es que Bueno Ya van a ver Pero Si se sienten Dispuestos A saltar mucho Pues Pueden caminar Tranquilamente Por el campo De De batalla Por decir así Aquí viene Saltamos Ahí está Saltamos 118-0 Eso sí Entre más se acerquen A la posición 100-200 Más rápido Aparecerán Las patinetas No más rápido Llegarán más rápido Hacia ti Porque estás muy cerca Donde aparecen Que es en 199-0 Donde aparecen De las patinetas Estas Excelente Hay otra forma De evitar los ataques Ah mira Acá te lo explica Lo que iba a decir yo Este es un juego De modo 2D Desplazamiento lateral Lo que significa Que puedes evitar Todos los ataques Saliendo de su alcance Este es un juego De modo 2D Desplazamiento lateral Lo que significa Que puedes evitar Todos los ataques Saliendo de su alcance Vale Eso Es muy cierto Crearé una plataforma Sobre ti En la ubicación 105,2 Salta sobre ella Y evita las patinetas Vale Eso es lo que Yo expliqué Lo que quería decir Cállate Eh Para los Que no se sienten Muy bien saltando O No se sienten Preparados Pues Eh Es bueno ir a esta plataforma Yo voy a irlo Para demostrarlo Pero luego también Voy a bajarme Para demostrar Como salto también Así que vamos allá Eso es cierto Porque estás por encima De las patinetas Ahí se creó Vale Acá te da un poco de trampa Porque Te dice que La plataforma Está a 105,2 Pero vale Si tú vas a 105,2 Y saltas Pues no puedes llegar Porque vas A chocar Contra una pared Porque lo que pasa Es que con las plataformas De Bukurano De Adboken Tercero Eh Tú no puedes estar Debajo de una plataforma Y saltar a ella Tienes que Eh Ir a un lado de ella Por su lateral Y saltar encima de ella Desde un lado Entonces Vamos a ir a 115,0 Y vamos a saltar Hacia la izquierda Para llegar Para llegar a la plataforma En blanco Eh Menos 0 Uy Uy 114,0 Uh, ahí me pegó 114,3 Ahí estamos En 114,3 Tiene que ir a 115,0 Y saltar hacia la izquierda Ahí están pasando las Las patinetas Las patinetas Y esta plataforma Está de 105 A 114 Yo voy a bajar Porque quiero saltar Un rato Y bueno Ahí la pasamos Pero no me hizo el sonido Ahí pasamos Ahora sí Ahora sí me lo valió Ahí me la valió Me la valió Me la valió Me la valió Uy Cuidado que habían dos pegadas Ouch Muy lento fui No Fui muy rápido De hecho La pasé antes de tiempo Entonces pues Uy Ahí está Ahí está Bien Bien Continuamos hacia la próxima sala Si estaban en la plataforma Solo es ir a la derecha Y el personaje Eventualmente caerá Y seguirán A la derecha Así que vamos a continuar Hacia la derecha Hasta la puerta Que está en 199,0 Ahí la escuchamos Esa es la puerta Es la puertita Entramos con enter Ok Esto es como el combate Vale Vale Presionamos la W Y tenemos la lista de armas Es un palo Y bueno Es un inútil Pero Es lo que nos dan La miseria que nos dan En ese tutorial Así que bueno Vamos a seleccionarlo Con enter Y ahí suena Y vamos a pegarle Acercándonos a los carritos Información de objetos Carro de juguete 2-0 Salud 66% Level 0 Vale Aquí está Dice salud 66% Esto de salud Esto de salud Es la salud Claramente Un poco redundante Pero lo que quería decir Es que desde este menú Puedes ver la salud De tus enemigos Para saber cuánto le quedan Y así saber Cuándo va a morir pronto Me voy a acercar A los cochecitos Estos Y les voy a pegar Con el palo Hasta que se rompan Que suena así Cuando se rompen Muere Muere Ahí Ahí Son bien rápidos Algunos A ver ¿Qué se hizo? A ver Rayos Muere 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 Ahí está Ya murió Bien hecho Bien hecho Sí Aunque me gustaría añadir una cosa Vale En este juego A diferencia de otros juegos De desplazamiento lateral Tú y los otros objetos No son distintos Los ataques enemigos Pueden golpear a otros enemigos O objetos Y tus ataques también Pueden golpear a la mayoría De los objetos Y esto es lo que diferencia Mucho a Bukurana de Boken Tercero de los demás juegos Creo yo Como lo dice Aquí todos los enemigos Se atacan Se atacan entre sí Y bueno Casi todos los objetos Son interactuables Es decir Que tú puedes destruir Por ejemplo Un interruptor Un escritorio Con tus armas Vale Vale A ver ¿Qué nos quiere decir esto? Ok Pues esto es una clara demostración Como este cruel patinete Está destrozando a todos Bueno A esos cochecitos Los está aplastando Uy Uy ahí aplastó a uno Queda solo uno Queda Ahí lo mata Lo mata Ah lo mato Como expliqué Los enemigos pueden golpear A otros enemigos Y destruirlos Vale En este juego Ganas experiencia Cuando derrotas a un enemigo Y puedes subir de nivel Bueno Esto es como lo Lo usan en los juegos De De esta clase De estadísticas De De subir a tu personaje ¿No? En sus estadísticas Ahí está Cuando subes de sonido Es porque subes de nivel Como esto Cuando subes de nivel Tu salud aumenta ligeramente Sí También obtendrás Algunos puntos asignables Ajá Y este era lo que yo decía La cantidad de puntos asignables Que puedes obtener Se basa en tu nivel actual Sí Los puntos asignables de nivel Se pueden asignar a tus estadísticas Y mejorar tu puerta De esa manera Vale Pantalla de estadísticas Presione L en cualquier etapa Para abrir esta pantalla Sí Vale Esto se abre solo si Hemos subido de nivel Si no hemos subido No se va a abrir Use las flechas hacia arriba Y hacia abajo Para seleccionar Que estadística desea mejorar Para asignar un punto Presione la flecha derecha La flecha izquierda Disminuirá el número De puntos asignados Una vez que haya confirmado Cuantos puntos asignar A cada estadística Elija confirmar En la parte inferior del menú Una vez que presione Confirmar No es posible deshacer Los cambios o modificarlos Tenga esto en cuenta Y considere que cambios De estadísticas son necesarios Vale, acá tenemos el menú De estadísticas Puntos de asignación De nivel Cero puntos restantes Defensa ataque Valor actual Cero Si damos espacio Dice esto Puntos de asignación De nivel Cero puntos restantes Esto es útil Cuando tenemos puntos reales Pero esto como es un tutorial No tenemos puntos Defensa ataque Valor actual Cero Si damos flecha derecha En ataque Puede aumentar la asignación Para ataque Valor actual Cero Con esta pulsación de tecla Nos dice esto Pero si tuviésemos Si estuviésemos jugando Ya subiría un puntito Defensa ataque Puede disminuir la asignación Para ataque Valor actual Cero Con esta pulsación de tecla Pero no Puede disminuir la asignación Para ataque Valor actual Cero Con esta pulsación de tecla Pero no puede reasignar Los puntos previamente confirmados Ajá Defensa Valor actual Cero La defensa Tecnología Valor actual Cero La tecnología Que la tecnología Básicamente Nos permitirá Acceder a más armas Más adelante Resistencia Valor actual 30 La resistencia Es una estadística Que mide Tu fuerza bruta Si con las armas Cuerpo a cuerpo Es tu fuerza bruta Por decir así Entre más tengas Más puedes usar un arma Y cada arma Cuerpo a cuerpo Consume Una cierta cantidad De resistencia Salud Valor actual 20 Es la salud normal Confirmar Y confirmar Vamos a darle aquí Vale ahora Destruya un carro De juguete jefe Y bien Ahora es destruir El carro De juguete jefe Es este Uy Ahí le pegamos Información de objetos Carro de juguete No peter Oh No dice la salud Pero bueno Lo destruimos Eh Un poco rápido Solo que tiene Bastante fuerza Este Bueno Bastante defensa Así que bueno Ahí está Muerto Excelente Excelente Bien Puede continuar Con la remezcla Del tutorial Buena suerte Gracias Seleccione una etapa Tutorial Seleccione un nivel Cero y un mundo Vamos a cero y un cuatro Remezcla del tutorial Remezcla del tutorial Este es por decir así La etapa Bueno El nivel final De la etapa cero O del tutorial Y En una etapa normal Aquí habría un jefe Pero como esto es un tutorial Pues Vamos a ver Vale 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 Vamos Remezcla del tutorial Si Oh Antes de que empieces Te daré esto Este es un sonar compacto Utiliza sonidos para indicar Tareces o plataformas Que están delante o encima de ti Vale Esto Es muy útil Para etapas posteriores Porque te informa Cuando tienes plataformas Como ha dicho esto Y no es necesario Estar investigando Con la cámara Presione la tecla O para entenderlo O apagarlo Ok Con la tecla O Lo encendemos Y lo apagamos Vale Eso es cierto Entonces El primer sonido Significa que hay una pared Y el segundo Plataforma Tenerlo en cuenta Porque va a ser muy útil En etapas posteriores Totalmente de acuerdo Nos lo deja Teado por defecto Así que lo vamos a dejar así Eso sí Por ejemplo Si estamos mirando Hacia la derecha El sonar No va a sonar Detectando la pared De la izquierda Pero si volteamos Hacia la izquierda Si que lo hace Este sonido Que suena así Es cuando cambiamos De dirección Hacia donde estamos Apuntando O mirando Y bueno Para saber Si estamos A la derecha O a la izquierda Es simplemente Si damos una vez Izquierda Y suena este sonido Es porque ya estamos Mirando hacia la izquierda Pero si no suena Es porque ya está Si no suena Y suena como un pasito Es porque ya estábamos mirando Ya estábamos mirando Antes ¿No? Y para volver Para volver a mirar Hacia la derecha Pues damos A Flecha derecha Vamos hacia la derecha Vamos hacia la derecha Hacia la puerta Que está en 49-0 Y estamos en 46-0 Vamos a entrar aquí Ahí se abre la puerta Y entramos a otro lugar Que aquí hay Veamos Carro de juguete En 31-0 Salud 333% Level 0 Oh Salud 333% Vaya Puerta En 64-2 Carro de juguete En 31-0 Salud 333% Level 0 Está medio Está medio raro Eso de 333% Pero bueno Vamos a matar De todos modos El carrito este Lo vamos a destruir Con nuestro palo Lo destruimos con el palo A ver A ver A ver ¿Dónde estás? 42-0 A ver 34-0 Que se me va Ahí Ahí le pegamos Con el palo Ahí estamos Ahí Rayos A ver Ahí está Muere Es muy rápido Es más rápido Que nosotros Incluso Ahí Sí es muy rápido 37 Información de objeto Carro de juguete En 48-0 Salud 100% Ahora sí que tiene Salud 100% ¿Qué rayos? Está medio buqueada Nuestra partida Pero bueno Es un problema menor Igual muere Ya murió Ahí está muerto Vale Ahí se abrió la pared Que teníamos bloqueada Antes Que había una pared Que no vimos Pero sí teníamos bloqueada Esta pared Que no podíamos Que nos impedía Pasar Pero ya tenemos Desbloqueada Y la puerta Está disponible Para Que la Usemos Acá hay una pared Así que saltamos a ella Flechear ella Y saltamos Acá hay otra pared Saltamos Y enter Ahí entramos ¿Y aquí qué hay? Vale patinetas Aquí simplemente Es Caminar Sin dejarse pegarte Las patinetas Bueno si te dejas Pegar tampoco pasa nada No te quitan mucho de vida Pero bueno Es divertido Hacerlo saltar Te quitan una de vida Por cada golpe Cada patineta Así que está bastante bien Ahí vamos saltando Cada vez Vienen más rápido Bien Ciento dos cuatro Ciento dos cuatro Vamos Tenemos que Ay Tenemos que llegar A la puerta Que está en Ciento noventa y nueve Cero Bueno Solo me pegó una Así que bueno Esperemos que no Me pegue otra más Ahí va Ahí va Eso Uy Que me pega Uy Uy Ah Me pegó otra Oh Tres Ahí está Ah vale Y aquí Entramos por la puerta Y aquí hay carretos Vale Vamos a matarlos Ahí le estamos pegando Para pegarle a un enemigo Es simplemente Acercarse a él Cada arma Tiene su distinto Rango de ataque De distancia El palo Creo que solo tiene Un rango De A un rango De De ataque De distancia De los enemigos Así que Es bastante inútil Este palo Solo sirve En el tutorial Luego ya el palo Ya No, no se tiene Nada el palo Ahí está Muere Ese iba a morir Murió Ahí está Bueno Queda otro acá Muerto Bueno Queda más creo Ahí está Muerte Ahí está Muertos todos ellos Bien Vale Vale El 99 Vamos a 99 Caminando Hacia la derecha Y bueno Vamos a ver Que nos depara El remix Del tutorial La remezcla Vamos a entrar aquí Y que hay aquí Vale Nos acercamos Estamos en 630 Estamos por el aire O sea Estamos en una plataforma Superior Interruptor en 3030 Interruptor en 3030 Estos interruptores Como su nombre lo dice Es para pulsarlos Y siempre suelen sonar así Ese pit Damos enter Y se activó Un patinete Una patineta Que los destroza Todos los carritos De abajo Es como Esta remezcla Es como todo Lo que hicimos En los tres anteriores Pero en uno Y bueno Y sin explicaciones Claramente Ya está Ahí Cuando ya destruye todo Vemos que se abre La pared aquí Y tenemos que ir saltando Vamos saltando Porque chocamos Saltamos Chocamos Saltamos Chocamos Saltamos Chocamos Saltamos Es así No siempre Podrás saltar Por paredes Pero en este caso Sí porque Bueno Es el tutorial Este es el río Otra vez Río limpio En 76 0 Voy a acercarme 76 0 Y voy a dar enter Aquí Que esto era lo que yo quería hacer Cuando Cuando estaban en el primer Eh Nivel El agua de este río Es muy limpia Nos dice esto Dar enter Tomar un poco de agua Lo hacemos Ahí cogemos Y ya está Una cosa Cuando damos La tecla D De dedo Para ver la información De los objetos El juego se pausa Literalmente Todos los enemigos Se pausan Y se quedan en su posición El ambiente Se detiene Y solo queda la música O sea Los sonidos De los enemigos De los sonar Del sonar De De tus aliados De todo Se pausa Y No te atacan Ni nada Es como un menú De pausa Eh Que a la vez No lo es Es una forma Diferente de pausar Un juego Y terminamos Buen trabajo En realidad No he explicado todo Pero eventualmente Resolverás las diferentes situaciones Que se te vayan enfrentando Vaya pues En ningún tutorial Le explican todo Por cierto ¿Cómo estuvo la última zona? ¿Fue demasiado fácil para ti? Pues Si Estamos Bastante fácil El tutorial ha terminado El almacén de artículos Ha sido desbloqueado Ahora puede comenzar su viaje Vale Ese sonido que sonó Antes Ese sonido De Campanita O así Como desbloqueo Es que Terminas una etapa Y se desbloquea otra Con una tienda Usualmente En este caso No es una tienda Sino que es un Almacén de artículos Y nos dice Que podemos iniciar Nuestro viaje Damos enter Seleccione una etapa Tutorial Y nos dice Seleccione una etapa Ahora tenemos otra etapa Disponible Etapa 1 Escuela de locura Se llama etapa 1 Escuela de locura Tutorial Pero vamos a ver Acá Seleccione un nivel 0-1 Vamos a 0-0 Almacén de artículos Y ven Tenemos el Almacén de artículos Este almacén Es básicamente Para desechar Las cosas Inutiles Que no queramos Que ocupen espacio En nuestro inventario Porque bueno Por si no queremos Tener cosa basura Ahí por ejemplo Hay una etapa En la que se consigue Muchos objetos basura Y pues este Almacén de artículos Está muy bien Para guardar Los objetos basura ¿No? Bueno Esto ha sido Todo por Hoy Si El vídeo Tiene apoyo Y si se sube Al canal Pues ya Preguntaré Si es posible Hacer La guía De Bukurano De Boken 3 La guía De cómo jugar Y pasarse Todas las etapas Derrotar A todos los jefes Si llego a hacer La guía Recapitularemos Veremos la historia De los juegos anteriores Es decir Recapitularemos Veremos Armas ocultas En su momento Objetos ocultos Y trucos Para pasar el juego ¿No? Esto sería todo Por Por esta ocasión Vamos a darle en salir Sí Tenemos que sí Y se guarda Y bueno Esto sería todo Ha sido un placer grabar Y a ver qué tal queda Y a ver qué tal Reacciona El público Con este Vídeo De Bukurano De Boken 3 Sin más Me despido Y pues Hasta la próxima Si hay próxima De Bukurano